Seguimos, ¿vieron? Como que te da calor esa música. Gracias tanda publicitaria, las tandas publicitarias, las pausas que les llamamos comerciales. Y el gobierno de la provincia que es nuestro fiel auspiciante, muchas gracias. Ahora ya con nuestro gobernador los saludo afectuosamente. Muchas gracias por ser parte de nuestro programa. También el doctor Gerardo Zamora, quien felicito. Igual ya asumió el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Claro, ya estamos en marzo. Bueno, los saludo para él y para toda la gente que trabaja para nuestra provincia. Y obviamente lo menciono porque estamos en las pausas publicitarias. Podimos salir al aire nosotros, gracias al Cable Express también. Estamos presentando, decía, continuamos, pero con todo el ritmo. Hoy tenemos así un programa con toda la movida tropical, con toda esta música que nos identifica mucho a nosotros como santiagueños. La Guaracha, por ejemplo. Ahí vamos a charlar con cada uno. Charlamos, charlamos recién con Ramiro. Ellos nos van contando qué van haciendo y todo eso. Y muestran su música. Ahora vamos, les parece, disfrutamos de él. Vamos a charlar también después con él. Pero vamos a disfrutar de su música. David, el profe, con nosotros. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cuando te imaginaba estuve aquí Cerquita del aroma de tu amor Haciendo en el silencio sin decir Lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos Íbamos de la mano y hasta el fin Y dándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía No sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas De ti si más me vuelvo a enamorar Cuando te imaginaba estuve aquí Cerquita del aroma de tu amor Cachando en el silencio sin decir Lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos Íbamos de la mano y hasta el fin Pintándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía No sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y más te pienso y más me vuelvo a enamorar Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y más me vuelvo a enamorar Ya así va avanzando nuestro programa Claro, ya estamos en el segundo bloque Y seguimos, lo prometí al comienzo del programa Que íbamos a tener un programa Bueno, válgala eso Digo, lleno de música santiagueña Bienvenido David, el profe a nuestro programa Bienvenidos chicos, los chicos que te acompañan Gracias Morena por invitarme a tu programa Como siempre, bueno ya hace un año Creo que hemos estado, ¿no? Sí, sí, habíamos grabado, recuerdo Porque cada uno que viene recuerdo Cuando es la última vez en el parque Parque Aguirre me parece Sí, sí, ahí habíamos hecho la última grabación Y bueno, aquí presentando un poco De lo que es la música de Santiago La huaracha Algo de cumbia también En nuestro estilo que es No sé si recuerdas algo que era De letras del folclore Nosotros hemos convertido un poco de Le hemos puesto ritmo, digamos, de cumbia Claro, habías adaptado al estilo este Que es como muy representativo a la provincia Eran las canciones que traían ¿De quién? ¿Originales? ¿Eran de quién? De los Manceros, de los Matar De todo eso, sí Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando Yendo mucho también a Córdoba Otras provincias como a Rioja, Catamarca Andamos trabajando Bueno, este fin de semana tenemos una gira Así que estamos siendo por esos lados, ¿no? Sí, sí, sí Yo lo sigo en las redes sociales Que la verdad es increíble Las redes sociales Como nos acerca a los demás Pero bueno, eso también nos aleja Porque no nos podemos ver nunca Y nos vemos a... O sea, tenemos fiaca de ir a verlos Entonces lo vemos por ahí Y decimos está bien, está bien Pero eso veo que ustedes están trabajando Por toda la provincia Y sobre todo he visto que en Córdoba Van, digamos, seguido La verdad, yo estoy muy contenta de tenerlos David el Profe ¿Por qué el David el Profe? Disculpa, bueno, el público se renueva Y quiere saber Seguro, seguro Bueno, David el Profe Digamos que me han bautizado Bueno, ahí en un tema Le mando un saludo a la gente de Garza Porque sabía enseñar antes Teclado justamente Sabía enseñar en esa edad ¿Sos profesor? Sí, sí, sí Recibido en la Escuela de Música Así que... Y bueno, de ahí me quedó el sobrenombre De Profe Y bueno, varios amigos Me insistían que me llamara así Claro, tu seudónimo sea Profe Aprovecho para mandar a Rocío También que estudia en la Escuela de Música Mi sobrina Pero ella eligió la parte de danza O elegiste la parte de instrumento La parte de instrumento En piano en todo este caso Me encanta, me encanta Aparte tu voz Qué gran crecimiento que has tenido Como cantante, ¿no? Como intérprete Gracias, vos también, ¿no? La verdad que cada vez cantas más lindo, ¿no? Muchísimas gracias Y bueno, gracias por traernos a tu programa Como siempre Me encanta, me encanta que estén Me encanta que se difundan los artistas santiagueños Que muestren Y que logremos de alguna forma Que el 100% el mapa, sí me imagino Estén artistas santiagueños nada más Y algún día no dejemos entrar los de afuera No es de malvada, pero Que no vengan tanto Sí, ¿por qué no? A nosotros nos abren las puertas en otras provincias Así que también tenemos que No seamos tan malvados Pero bueno, una que otra vez Pero digo que sea Toda la provincia Que disfruten de nuestros artistas santiagueños Que para eso está nuestro programa, ¿no? Para difundirlos Así es, Morena Así que bueno Estamos difundiendo la huaracha también afuera Así que hacia ese camino vamos, ¿no? Bien Un número de contrataciones, por favor Sí, el número de contratación David el Profe es 3855-7286-22 O si no, el mismo número Nada más que termina en 25 Sí, en el mismo número y termina en 25 Qué joya, me encanta Una red social David el Profe Me pueden encontrar David el Profe Si no hubo una parte en Facebook personal David Arreñeras Nos pueden contactar en cualquiera de los dos, ¿no? Bien, perfecto Perfecto, me encantó tenerlos Cerramos el bloque ¿Les parece que seguimos cantando? Así es Seguimos con ritmo, ¿no? Gracias por la visita Cerramos el bloque con David el Profe ¡Vamos! ¡Vamos! En un baile san en el norte Una chica conocí Era la reina del baile Y yo la quise para mí Ahí creen que se movía Con su rusa construcción Todo el mundo la quería Pero ella era para mí Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Y para toda la gente de Garza Y grandes amigos En un baile san en el norte Una chica conocí Era la reina del baile Y yo la quise para mí Ahí creen que se movía Con su rusa con su jeep Todo el mundo la quería Pero ella era para mí Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Mira cómo baila esa chica de celeste Quiero que sea mía Puede ser lo que cueste Ay, cómo se mueve Es una locura Se me van las manos Hasta su cintura Música 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 ¡Gracias!